No puedo, no puedo, no puedo Y arrancarme No tengo ganas de tirar adelante Y por eso estoy aquí Ahora ya no nos quieren nadie ¿A quién se lo dijiste? Vengo de casi Missouri Pasaba bien con la gente de allí Y paraba donde estaba mejor En Madrid, en Alabama Las Vegas, Montana Y hasta Sabana De Nermera, la gran Nueva York Gané la carrera más grande En Indianápolis llegué el primero Y de esta forma me sentí el mejor Y ahora estoy muy malhumorado Porque siempre fui admirado Y por todos querido Y ahora todo acabó A mí me utilizaron en la boda Y me quedé en el texto Es importante Y después te olvidaron de todo de mí Y un día me trajeron aquí A muertos ya me hace mentirio Yo no pensaba que un día Podría pasarme lo mismo a mí Yo iba a practicar surfing Con sol y con playa Bikinis tocadas Y cosas que no olvidaré He venido aquí a morirme He venido aquí a morirme Los tiempos alegros que yo he vivido Todo eso ha quedado atrás Hoy se sentí del proyecto Siempre llevaba excursiones Que creería que me cambiaría Por un briserado Me dejaron en la carretera Me abandonaron Alguien me encontró Y aquí he venido a parar Bikinis 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 Gracias.